Estamos este sábado a la tarde acá en el Complejo Museográfico. Está desarrollándose el primer ensayo de la Orquesta Infanto Juvenil Arroyos y Sembraderos que dirige el profesor Bebe Ormachea. Con él vamos a conversar para que nos cuente cómo está desarrollando este trabajo con todos estos chicos que ven acá atrás que están haciendo algo hermoso, que es música. Hola Bebe. Hola Marcelo, buen día. Está volando, qué difícil lo tuyo. Ah, hermoso, lindo, un lindo desafío, sí. Sí, lindo desafío. ¿Cuántos chicos hay acá tocando? Y hoy faltaron algunos, así que estamos aproximadamente 40 chicos, hoy. 40 chicos, instrumentos de viento, de cuerda y de percusión. Exactamente, sí, es un ensamble de ritmos latinoamericanos. Y bueno, con obras sencillas comenzamos. Y bueno, bien, de a poquito va caminando, arrancamos de cero y ya está sonando la orquesta, digamos. Veo que están los profes también, ¿no? También está, tenemos un lindo equipo, está Marcelo Meni, Pablo Logioco, Maxi Arzani e Ignacio Pastorino. Cada uno en su instrumento, violín, ahí también veo que hay zikus, guitarras y bueno, la percusión que hace Maxi Arzani. Exactamente, sí. ¿Cómo se estructura el trabajo? ¿Cómo organizás esto? Bueno, el trabajo primero está lo que es la partitura general, donde está el tema, seleccionamos un tema que es el más sencillo de todos. Luego dividimos la parte en aerófono, guitarras, percusión. Y cada profe trabaja con sus partituras, ¿no? Y ritmos, ejercicios, un poquito de lenguaje musical. Y luego, son dos veces a la semana, esto sería el lunes, miércoles, y los sábados hacemos un ensamble general, que es donde terminamos de darle forma. Ahí trabajan todos juntos. Exactamente, sí. Todo lo que se trabajó la semana, hoy lo ensamblamos y lo ajustamos y bueno, hacemos un poquito de juegos y de esa manera se le va dando forma. ¿El objetivo de esto qué es? A ver, que el chico se divierta, que aprenda un instrumento, llegar a poder hacer una interpretación todos juntos. Exactamente, este es un trabajo orquestal, donde cada chico estudia como una escuela, ¿no? Tiene sus días de estudios y tiene la posibilidad de ir a la casa con un instrumento. O sea, hoy día se va con un instrumento a la casa, donde puede jugar, seguir aprendiendo y bueno, y esto que es el ensamble, ¿no? Trabajar en grupo, aprender, tienen un pequeño recreo donde hacen intercambios de instrumentos, prueban, escuchan. Bueno, es una forma de compartir también. Es un proyecto a nivel nacional este, ¿no? Es un proyecto nacional, sí, de cultura de la nación. Este específicamente se llama Ernesto Chazarreta, que es de música latinoamericana. ¿Cuántos chicos hay en total, aparte de estos que están acá? En total deben haber aproximadamente unos 50 alumnos y se siguen convocando, ¿no? Este es para diferentes edades, de chicos de entre 6 años hasta los 17, 18 años, más o menos. Hoy vemos chicos que andan hasta los 10, más o menos, 10, 11. Sí, sí, más o menos hay algunos que por ahí hay algunos que tienen 12, 15 años como mucho. Pero la idea es que se sumen los adolescentes también para poder armar dos grupos diferentes, ¿no? De chicos y otros de adolescentes cada vez más, con obras más complejas, ¿no? Ahora, difícil enseñar a un chiquito, como veo acá tan chiquito, a tocar el charango, que es un instrumento que no es fácil. Sí, no, no, es un proceso, obviamente, que está escrito según las edades, ¿no? Hay chicos que están tocando con cuerditas al aire, que también perfectamente se puede tocar. Y otros que están un poquito más avanzados, que ya utilizan unos acordes, ritmos. Pero sí, es todo un proceso que es lindo, ¿no? Es lindo que es una gran integración a la orquesta. Bebe, te felicitamos, ¿eh? Esperemos que dentro de un tiempito veamos el trabajo este reflejado en otra cosa. Sí, sí, sí. Si Dios quiere, le apuntamos como meta a fin de año a hacer una gran presentación. Donde se van a enterar, ¿no? Va a estar todo el pueblo presente y apoyando a los chicos, que es lo más importante. Gracias, Bebe. Gracias a ustedes por estar.